Radio Puerto TV presenta Muy buenas noches tengan todos ustedes amigos y amigas de Radio Puerto TV La forma diferente de hacer radio y televisión acá en Punta Arenas Un servidor de cada uno de ustedes, Carlos Martínez, les saluda y les da la más cordial bienvenida a una emisión más de Conversarte ¡Fuerte el aplauso para ustedes, señores! ¡Fuerte el aplauso para ustedes! Este programa se está transmitiendo todos los martes al ser las 9 de la noche En los canales oficiales de Radio Puerto TV en Facebook, en YouTube En el canal oficial también de Liberty para todo el territorio del Pacífico de Costa Rica Y en Next TV, Liberty Go, para todo el territorio nacional Gracias por su preferencia Hoy estamos desde el negocio comercial Encuentros Piano Bar Una vez más, acá en el Paseo de los Turistas, 50 metros al norte del Parque Lobo Y como les dije al inicio, hoy tenemos un programa de Padre Santo Señor Mío Ellos, todos los invitados que están por acá esta noche Son, digamos que, una parte muy importante de este servidor Tengo aproximadamente 12 años de estar compartiendo con ellos Teatro, escena, televisión Y un otro fin de semana que se vienen por acá, acá a Pontarenas Así que, vamos a iniciar en este momento Con nuestros amigos, hermanos de Teatro El Triciclo Y de una reconocida serie de televisión que se transmite acá en Canal 7 Cada cierto tiempo, los viernes, para ser exactos Vamos a iniciar con el primer invitado de esta noche Egresado del Taller Nacional de Teatro, allá por 1983 Ajá, de, ya llegué Hágase acá, por favor, hágase por acá ¿Para qué? Hágase por acá No, a mí no me gusta Eh, disculpe señor, usted no es el invitado de esta noche Yo iba a anunciar a don Alberto Marín No, pero, pero es que yo venía para acá Ajá, ¿y a qué venía para acá? Es que vea, la cosa es que yo no sé Yo no sé, este, vea Es que ando buscando trabajo Yo vivo un anuncio en el periódico Ah, anda buscando trabajo Exactamente ¿Y por qué vino aquí? Si aquí no, no, aquí no hay trabajo Me dijeron que usted era el que me iba a dar trabajo Ah, ya entiendo Usted lo que quería hacer es animador de televisión No, 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 yo soy muy malo para eso Entonces, ¿quiere ser camarógrafo? Digo No, 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 yo eso de la tecnología No, no, yo no sé nada de eso ¿Quiere ser por lo menos asistente de dirección De un programa de televisión? Entonces, digo Bueno, no, tampoco Eh, disculpe señor ¿Qué puesto quisiera usted tener acá entonces? Para ver si puede optar por algún puesto A ver, dígame El dueño local o qué sé yo Ah, entiendo Usted lo que quiere Usted lo que quiere es ser dueño del bar y restaurante Donde estamos firmando hoy Conversar Sí, sí Bueno, está bien Lo que pasa es que para cumplir ese rol Tiene que cumplir ciertos requisitos ¿Quisitos así pequeñitos? No, 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 no señor Requisitos Son acciones que usted tiene que cumplir Para poder optar por un puesto Ajá Vamos a ver si los cumple Dígame Vamos a ver ¿Usted fue a la escuela? Sí Ah, sí, fue a la escuela Yo fui a la escuela a vender jocotes A vender jocotes Sí Es que éramos muy pobres Ah, entiendo Bueno, pero por lo menos pudo haberse superado e ir al colegio Ah, sí, sí, sí Uno al colegio va más, más superado Ah, qué bien, qué bueno Sí, ya iba a vender empanadas A vender empanadas Sí Y a la universidad Las de queso, muy ricas Las de frijoles también ¿Ah, sí? Sí ¿Y a la universidad? ¿Todo usted a la universidad? Ni por el frente le pasé Porque había un canchón grandísimo ahí Y jugaban bola Y antes de que me la fueran a solear Mejor ni pasaba por ahí Mejor daba la vuelta por el otro lado Vea, vea, señor Yo puedo perdonarle Que no cumpla estos requisitos Y cumple por lo menos uno de los dos Que le voy a decir a continuación Bueno, dígame ¿Sabe usted hablar inglés? Vea, me ha dado a usted por la pata mala Ah, ¿por qué? Por la pata mala Usted sabe que el inglés es algo que yo no entiendo Nadie tica Tampoco habla inglés No Y francés Por lo menos sabe hablar francés Ah El francés es el idioma del amor Ah, excelente Y una yegua montada en dos patas Que iba a estar hablando ni nada Mire, señor Usted ha venido aquí A interrumpir este programa Ah A interrumpir al primer invitado Porque vino a pedir trabajo Ajá Y resulta que no fue a la escuela No No fue al colegio No fue a la universidad No No sabe hablar ni inglés ni francés Entonces ¿A qué carajos vino? A decirle que conmigo no cuente Y ya está José Luis Moreira Benavides Es el negro Un aplauso para el negro Bueno Vamos a llamar al primer invitado de la noche Como les decía antes de que entrara el susodicho José Luis Moreira Benavides El que viene a continuación es un actor de teatro Televisión Canta muy bien Baila muy bien Y cuenta chistes como nadie Compañero mío de Teatro El Triciclo Desde el año 2009 Actualmente lo vemos Con su personaje icónico de Don Zenón Becerra En la serie de televisión Los Enredos de Juan Bainas Ya ha estado aquí Y hoy no es la excepción Don Alberto Marín Un aplauso ¡Eh! ¡Qué tipo! ¡Qué bonito! ¿Cómo le va? Muy bien, muy bien, Beto Muy bien, vos cómo estás Muy bien, gracias a Dios Muy bien, muy bien Es la tercera vez que estás en Conversarte Es la tercera vez Dichosamente Vamos a ver cuál es la cuarta No, no La cuarta que usted me va a invitar ahí Porque... Ahora, 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 ahora después del programa Ahora después del programa Así está bien, está muy bien Betico, ¿cómo va todo? Gracias a Dios, muy bien Muy contento Muy contento de estar aquí con Con mis amigos Con toda la gente que está aquí Todos mis amigos Aquí tú solo mamí y ahí Alberto Alberto fue partícipe del segundo programa de Conversarte De la segunda temporada Sí Y además estuviste como co-anfitrión Entrevistando al negro ¿Te acuerdas? Desgraciadamente, sí Pero fue un lindo programa ese Bastante, bastante, bastante Solo me los comprometió mucho, ¿verdad? Sí, no, bastante Pero, 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 pero estuvo... Sí, yo ¡Eh! Llevadero, llevadero Beto ¿Qué proyectos hay ahorita con vos? Mira, este... Ya por este año dejamos de dar este... El Hotel de los Enredos Ya grabamos los enredos de Juan Vaina La quinta temporada Nos preparamos para la sexta temporada De los enredos de Juan Vaina Y vamos en febrero O a mediados de enero A mediados de enero A estrenar El cadáver del quinto piso En el Teatro Lucho de Aragona Ah, qué bueno, excelente Donde voy a tener la dicha Ahora sí De estar en compañía de compañeros Que amo tanto Como Yesenia Artavia Como Sofía Chaberry Volver a trabajar con Con mi hija en la televisión ¿Verdad? O sea La hija de Don Zenón Becerra Rosalinda Pues va a estar conmigo ahí Sofía Chaberry Y un montón de gente más Pero súper Súper especiales ¿Verdad? Son actores de primera línea Y creo que Va a ser un elencazo No sé por qué estoy ahí yo Pero voy a estar ahí Desgraciadamente No vas a compartir escena Conmigo Porque yo no voy a estar ahí Sí Bueno, precisamente por eso Acepté el contrato De trabajar en la obra Pero sí vas a estar Con alguien A quien queremos mucho Beto Y que hoy 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 Está cumpliendo 50 años Ay, qué linda Y hoy se lo vamos a celebrar acá Claro Actriz de cine Es un lujo Actriz de televisión Actriz de teatro Empezó su carrera Allá por 1994 En el año 2011 Hizo un papel Que no es pequeñito Sino que fue un papelote Logrando fama Incluso en la colonia Costarricense Allá en Estados Unidos Con la doña Que come Papaya Hoy tenemos por acá A Yesenia Artavia Pero no has dicho lo principal Excelente mujer Y mejor ser humano Un aplauso para Yesenia Dejate para allá Muchas gracias Y esta Yesenia Como lo acabamos de decir Hoy Está cumpliendo 50 primaveras Gracias Ya no voy a crecer Eso para los lados Pero bueno No me recordes de eso Yesenia y Beto Pues ya lo dijimos al inicio Son mis compañeros En la serie de televisión Los Enredos de Juan Vainas Donde a veces Tenemos que compartir Con el negro Sí A veces tenemos que compartir Fenomenalmente con Sofi Que ahora más tarde Viene por acá Sí Y que hemos compartido Muchas experiencias Yesenia Claro Totalmente ¿Cómo ¿Cómo ves tu futuro Yesenia A partir de hoy? Bueno Yo pienso que Las personas Que ya llegamos A esta edad Y más allá Pueden entender Que ya uno Está como Resolvió Y viene más Lo que venga Lo echamos al hombro No importa Ya es como Más relajado Y es que hoy Estamos acá En compañía de Pablo Sí Jiménez El esposo De Yesenia Y Pablito Que no me quiso Aceptar una oferta No la vamos a decir ¿Verdad? No Es que Carlos Es terrible Quería tirarlo A unas cosas Que no Ajá Es una experiencia Muy bonita Muy diferente Siempre lo hemos comentado En cuestión De elenco De camerino Porque la gente Que nos dedicamos A esto Y ya De tantos años ¿Verdad Beto? Hay camerinos Hay camerinos Que son de terror Hay unos que uno Llega solo a trabajar Y buenas Y hasta luego Y en cambio En el mundo De los enredos De Juan Vainas Tanto en el camerino De teatro Como en la serie De televisión Somos amigos Somos compañeros Somos una familia ¿Ustedes creen? Claro Sí, porque yo te quiero mucho Aunque seas un desgraciado Eso dicen por ahí Bueno Antes de continuar Con esos comentarios Negativos No, no es negativo Jamás Él es Lo más linda persona Yo creo que sí Sí Vamos a un corte Mejor Y ya regresamos Hoy Estamos acá En Conversarte En conversarte El arte de conversar Ya regresamos Tomás En Puerto Libre El gallo más gallo Usted Encontrará Lo mejor En juguetes Y artículos Para el hogar También le ofrecemos Instrumentos musicales Y equipos De amplificación Síganos en nuestra Página de Facebook Puerto Libre El gallo más gallo Punta Arena O puede llamarnos Al 2661 3535 O al 8493 3535 Puerto Libre El gallo más gallo Bueno Regresamos Regresamos ya A la segunda parte De conversarte El arte de conversar Que rápido muchachos Sí Rapidísimo Rapidísimo Y hoy estamos Celebrándole Los 50 años Entonces a Yesenia Artavia Doñas Yesenia Artavia Doñas Así es Mucho gusto Que Yesenia estuvo Con nosotros Voy a explicar Por qué es que estamos Haciendo este programa Hoy De estos 50 años Yesenia Estuvo con nosotros Hace 6 meses Un momento Un momento Un momento Vengo a parar esta carajada ¿Qué? Vengo a parar esto Este relajo ¿Fue el relajo? Esta actividad Esto es ¿A quién le pidieron permiso? Pero los permisos Están en la municipalidad Señor ¿Qué pasa? A mí no me interesa ¿A dónde están los permisos? Aquí así Constantes Y sonantes Disculpe señor ¿Usted no andaba buscando trabajo Anteriormente? No señor Seguro el gemelo mío Pero yo no Ah Tiene un gemelo Somos triates ¿Cómo? ¿Triates? Ay tres Sí tres Son dos hombres Y una mujer ¿Me puedo hacer un gran favor? ¿Por qué no se sienta? Por favor Bueno Siéntese Y hablemos de los permisos ¿Sabes? Sí Hablemos de los permisos Si no es tan repugnante No, no, no Es que Leí el leí y se respeta Así de simple y sencillo Disculpe señor Usted También es parte de ese mundo Que ellos participan Cada cierta vez En la televisión nacional Ah sí Pero aquí Esto es de delegado cantinal Delegado cantinal ¿Cantinal? Sí De la cantina Yo ando buscando En la cantina Ah Interentante Sí Y viene a cerrar El lugar El negocio El negocio Síjense Bueno ¿Por qué? Bueno Cierra y seguimos en el show Bueno está bien Antes de que se vaya ¿Ve? Yo a usted lo veo muy pálido ¿Pálido? Sí No Lo veo muy pálido Usted estaba enfermo Anteriormente ¿Cierto? Estuve enfermo ¿Ah sí? Sí Estuve enfermo Sí 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 Este Te voy yo de corazón ¿Oye? Sí Este Me pusieron un catapazo ¿Un qué? ¿Un qué? Un catapazo ¿Un catapazo? Sí Ese es el que igual El que corazón No, no Así no se llama No se llama marcapazo Mar Yo no sé A ver repita Mar Mar ¿Ca? ¿Ca? ¿Pa? ¿Pa? ¿So? ¿So? ¿Marcapazo? Sí, catapazo Y entonces ahora yo no puedo viajar en avión ¿No? No ¿Por qué? No amate los amate ¿Pero por qué? Ay, yo si me agarra una Este, lo que era así De que le da uno un desplazamiento A donde no hay enchufes ¿Cómo enchufes? Sí, yo a mí me da una pataleta Entonces yo agarro un enchufes Meto los dedos Y un solo me calpazo ¿Ah, se conecta? Sí, me conecto Ay, qué interesante Un solo me calpazo y ya Quiero como nuevo A ver, podemos saber ¿Cómo se llama usted? Por lo menos Jusiliano María de Jesús Del Perfecto Socorro de los Santos De los Últimos Días Yo juré que no me iba a pasar Y me pasó Pero no me gusta que me digan Jusiliano ¿Por qué? Porque le dicen Fondillo Uno o dos veces ¿Pero cómo? Y es que se... Sí, Jusiliano Entonces mejor me quejo queítico Mejor dígame huecho nada más ¿Huecho? Sí, huecho O Fusi Fusi Sí Bueno y... Bueno, sí, sí, sí Fusi Sí, está bien Y dígame una cosita ¿Ahora se siente? ¿Yo? Ellos no Bueno, está bien Ahora se siente mucho mejor que hace unos días Me dijo Sí, 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 claro ¿Y cómo se curó? ¿Cómo? ¿Cómo me curé? Sí Me operaron Y me pusieron la cosita del marcapazo ¿Del marcapazo? De eso, sí ¿Y le marcapazo? ¿A usted también? No, 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 no Él sabía hablando de su marcapazo Ah, bueno No, no, sí Esa tía que sí Me ha dado así unos mareos así Como la muerte blanca Pero no ¿Por qué sabe usted cuál es la muerte blanca? ¿Ah? ¿Por qué sabe usted qué es la muerte blanca? Ya la muerte blanca con la que no le hago así Porque me viejo uno negro Y cuando se pone blanco Entonces la muerte blanca Si me pusiera negro La muerte negra, ¿no? Si me pusiera morado La muerte morada Y dígame una cosita, Fusiliano ¿El doctor qué? ¿Qué le dijo el doctor a usted? ¿Cómo de qué me dijo? ¿Sí? Que te vas a morir ¿Así le dijo? Sí, sí, sí Y yo le dije El doctor, pero ¿Cómo? Dice Todo el mundo no vamos a morir Exactamente así Ah, bueno Sí Y le mandó alguna receta ¿Qué medicamento está tomando? ¿Qué lo mandó? No, nada más este Uso el Enchufe Cuando no hay luz Tengo que usar una pila de esas cuadradas ¿Cómo? Ya no existen Sí, sí existe Esta cosa usa uno ¿Ah, sí? Sí Dígame una cosita, Fusiliano Que lo mandaron a beber algún fresco Ah, sí Uno se desigracia todo ¿Cómo se desigracia? Sí, se desigracia Que suda mucho ¿Se desigrata? Sí Y entonces Y entonces Me mandó que me tomara Por lo menos Media picha chinga Media picha chinga Ya fue tu maldita No lo mandó ¿Qué? ¿Pero qué fue aquello? Media... ¿Cómo es? ¿Qué? ¿Qué? Media picha chinga Ya fue tu maldita Me grito Pichinga, señor Pichinga Sí Repita Pi Pi Chin Ga Ga ¿Ah? Sí Pichinga ¿No lo repita? No, es eso Sí Ajá ¿Y cómo le fue después de tomar esa media? No, 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 Jey Dar uno a mi adereo, José, mi diablo Gracias a Dios hay un montón de palos por todos lados ¿Cómo palos? Sí, Jey Pero no le preste desedicio a uno Vea, usted venga, venga aquí para que vea, que no le presta desedicio Entonces tiene que ir uno ahí al puro, ahí al frente ¿Y le mandaron alguna dieta especial además de tomar esa agua? Ah, sí, 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 este, ahora se me mandó que comiera, este, va integral Ah, muy bien, muy bien Con atún con genitales ¿Cómo? No, no, con vegetales Ajá, de esos Que tienen vitipo, ahí tienen zanahora Vegetales, señor, vegetales A ver, repita V, G, G, T, A, L, S Vegetales, señor Ay, no Pero es que yo no, este señor se... Se sufocan con todo Yo estoy incómodo, yo estoy incómodo ¿Pero por qué? Porque me invitaron a celebrar a Yesenia el cumpleaños Ay, sí, está cumpliendo años, vean Sí Sí, vean Ahora vamos a tomarnos algo allá Ah, de veras Bueno, aquí puede ser también Ah, bueno, muchas gracias Yesenia Artavia Es, como dijimos, una de las protagonistas de la serie de televisión Los Enredos de Juan Vainas Perdón que me haya metido de esa manera Pero hoy queremos celebrar los 50 años de Yesenia acá en Conversarte Eh, Cusiriano ¿Qué personaje icónico hace Yesenia, su compañera, en Los Enredos de Juan Vainas? Ah, ojalá que en Broga Sin embargo, me cuenta Yesenia, o me contó Yesenia Ahora Sofi me va a decir si es cierto o es mentira Yesenia estuvo participando por otro personaje, ¿verdad Yesenia? ¿En dónde? En Los Enredos de Juan Vainas ¿No? Nunca quisiste hacer, por ejemplo Estábamos jugando Ah, ¿de qué? ¿De qué? ¿De qué? De que Sofía, Rosalinda, hacía Maruja Y Maruja hacía a Rosalinda ¿Y a vos qué? ¿Cómo te sale Rosalinda? Te sale muy bien ¿Quieres que te haga? Por favor Bueno Ay, es que Juancito está lindo ¿Qué significa para vos Yesenia? Ah, es Ese El apoyo, bueno, es el apoyo mío realmente en el camerino es mi apoyo principal junto con el baboso de Chivolo Pero porque estamos los tres en el camerino Es que en el camerino estamos nosotros tres Sí, aunque, bueno, aunque estemos Chivolo, Maruja y yo, ese camerino pasa con todo el elenco O sea, hay un camerino para cada uno y siempre nos van a meter ahí Eso pasa Bueno, cuando estábamos en los enreos todos estamos juntos Sí, es cierto Sí, yo lo sé Es algo dulce ese camerino, ¿verdad? Pero para mí ella significa no solo el apoyo en el escenario porque realmente, aunque la gente no lo crea, los papeles son Esos papeles de los servidores de Home Fire no son muy exigentes, no es, o sea, no es muy fácil mantenerlos y esas cosas, pero yo sí sé que ellos me ayudan mucho y por eso estoy eternamente agradecido a ella O sea, no solo como, como la actriz que es, como le dije anteriormente, sino como la mujer y la persona que es, porque siempre le da a uno fuerzas para seguir adelante Si uno tiene un problema, uno no está exento de los problemas, ¿verdad? O sea, siempre, a veces llega uno con un problema y ella es la que le dice a uno, bueno, vale, ahora sí, vamos, vamos Y Yeseña además tiene otro talento Ah, sí, claro Cocina maravillosamente Sí, cocina maravillosamente, canta muy bonito y regaña muy bien ¿Ah, sí? Ah, sí Que lo diga Pablo Andrés que anda por ahí Bueno, ella, ella sí, le gusta el orden Sí Eh, eh, negrito, ahora sí, ya quítate, quítate ese sombrero, ahora ya sos José Luis Moreira, ya no sos el policía de Juan Vainas No ¿Por qué? ¿Por qué no? ¿Por qué? Porque la ley, la ley, quítate ese sombrero Bueno, la ley, vamos a ver, ¿qué significa para la ley Maruja la quembruja? Ay, Maruja la quembruja Don Zenón Becerra y Maruja es Becerra, entonces Sí, va a haber un capítulo ahí donde se va a saber Estamos en Conversarte, el arte de conversar Bueno, un saludo, hasta allá nos estamos viendo entonces Sí En Bangladesh Ahí Un saludo para toda la gente que nos ha estado reportando sintonía en Guadalajara, México En Melbourne, Australia, nos vieron en algún momento Ay, qué bueno En Santiago de Chile, en fin En Panamá En Panamá nos han estado viendo, etcétera Señores, vamos entonces ya, me dicen que ya casi nos vamos a un corte comercial Quiero, quiero agradecer muy, muy profundamente a los señores de Radio Puerto TV y Liberty Por hacer posible este tipo de programas No dicen que no a nada, Beto Qué bueno Qué éxito O sea, aquí se da, se da lo que, lo que se puede decir, se puede hacer con poco, mucho Y en beneficio de la población de la comunidad puntarines Que lo más importante, ¿verdad? Yo quisiera escucharte cantar ahora Sí Le entramos Ahora vamos a escuchar a cantar a Yesenia Tenemos por ahí a Emanuel Benavides Un cantante puntarenense que va a cantarnos Por allá anda Yo quisiera también que ahora la palmareña Joana Echavarría Que muchos la conocen, me canto una cancioncita Claro Etcétera Y ahí vamos Ahí vamos a hacer esta noche un poquito de todo Me parece muy bien Bien, antes de irnos al corte comercial Quisiera llamar a la siguiente invitada Para que ya estemos todos juntos Claro Sí, claro Actriz también, igual, como ya vieron aquí a estos señores acá presentes Ella también es actriz De cine, de televisión, de teatro Estuvo actuando en el Off-Broadway allá en Nueva York Hace escasos seis años Cuando de una manera muy irresponsable abandonó el trisipio Eso no es cierto Eso es mentira Eso es mentira También el año anterior fue considerada una de las mejores actrices del año 2021 Claro Y este año parece ser que está siendo considerada para el premio nacional a mejor actriz protagónica Ya la nominaron Muy bien Ya la nominaron Vamos a recibir entonces con un fuerte aplauso a nuestra compañera Tía amiga Sofía Chaberni Vean la clase de invitados que tenemos esta noche Como digo alguien por ahí Es que esta gente acá presente Mi estampa Y los que están ausentes a veces aburrimos mucho Dicen, es cierto De no sé ¿Será? Pero entre nosotros no nos aburrimos Entre nosotros no nos aburrimos Ahora que está Sofía Yo quisiera que Sofía ahora contaras más adelante Ya casi nos vamos a un corte Nos me dicen Empezar a contar las anécdotas Que ha habido en Camerinos Ah, bueno, bueno Y a mí no me vas a poner a ser como Maruja Sí, por favor Porque Dejate muy bien Vamos a escuchar otra vez primero a Yesenia para que compara Vamos a ver esa cámara Ah, bueno, es entre nosotros Pero yo quisiera que primero Sofía haga de Rosalinda De Rosalinda Y esa frase que hace Y quiero luego Ay, es que Juancito es tan guapo Ay Ay Es que Juancito es tan guapo Ahora vamos a escuchar a la verdadera Maruja Ay, no, Juancito no es nada guapo Ay, no, Juancito no es nada guapo ¿Vos cómo harías de Rosalinda? Dale, aquí estamos ¿Cómo le voy a decir a Juancito? Carlos Es que usted que de veras es como la fantacolita ¿Cómo? ¿Como la fantacolita? Es que no le diga con nada Vamos a un corte Ya regresamos con más Esto es Conversarte El arte de conversar Bueno, ya estamos en el siguiente bloque El tercer bloque ya de Conversarte Qué rápido Oigan, ¿y qué se hizo el negro? Ni idea Ah, pero qué dicha, sí Sí, porque no se iba a echar Ahora en el baño, yo creo Bueno Esperemos que no entre Esperemos que no entre Sofía Chaberry Carlos Martínez Gracias, mucho gusto Un placer Dígame, licenciado Licenciado Gracias, muchas gracias Qué extraño O sea, me pareció tan bizarro eso Pero bueno Sofía, igual La misma pregunta que le hice a Beto hace un rato Para vos, ¿qué significa la cumpleañera? Yesenia Artavia Ah, un montón de cosas Es como una mamá teatral De verdad que sí Consejera Amiga Me hace reír un montón Sí Ella se aprovecha de mí Sí 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 Y yo me dejo ¿Todos? Sí Sí Todos aprovechamos Es que ella era más chiquitilla Por el tamaño, metro cincuenta y cinco No, por la edad Es que sí, es que Vamos, no parece El hecho de que seamos tan jóvenes Digo, aquí Bueno, sí Esta percha Va a ir a mí Apenas Callate Va a ir a mí Cuarenta y qué Cuarenta y ocho años cumplidos Hace algunas semanas atrás Meses Meses Ya, unas semanas atrás Bueno, meses, semanas es lo mismo Ay, no ¿Verdad? Y, y, y Sofí Pues sí, Sofí le llevamos Bastantes años 14 me llevas vos 16 16 Yo Sigamos Vento Vento es un poquito Un poquito Mayor de nosotros Pero un poquito No, no, no mucho El que es mayor que todos Es el negro Es el negro El negro tiene un gran problema El negro en el registro civil Tiene una edad Y el negro tiene realmente otra edad ¿En serio? En el registro civil El negro tiene como 52 años Y el negro Y en realidad ya se murió El negro en la vida real Tiene 57 años Lo estoy cantando Pero no importa Ahora, ahora Esperemos que Cuando le dé la gana parecerse Y en la realidad es una aparición Es un fantasma ¿Cómo? ¿En serio? Sí ¿Y qué pasó durante esos cuatro años? ¿Cuántos años tiene el negro? El negro tiene 57 años Y en el registro tiene como 52 o 51 Fue un error Un error del registrador A la hora de registrar A José Luis Moreira Benavides Veo Así Así Literal Pero no fue un añito Fueron seis años Cinco años ¿Y cómo vivió esos cinco o seis años? La santísima ¿Qué? No, no No sé Pero qué carga Qué carga que sea de esa manera Sofi, vamos con vos Sí No, yo no tengo 57 años No, no Pero hablemos de anécdotas ¿Se están riendo ahí el público? ¿Qué pasa? ¿De quién se están riendo? ¿Qué pasó? ¿Se están riendo a vos Carlos? No, a mí no ¿Qué sucede? ¿Qué sucede? ¿Un público inteligente? ¿Qué está sucediendo? ¿Qué? No, no Puede ser Muchas gracias Me encanta la sensualidad Ay, ella se cree muy linda Pero sí, estás muy linda ¿Cuál es su nombre? Adelita Adelita, sí, en diminutivo Sí ¿No es Adela? No, Adelita Ah, Adelita Sofi, Adelita Es la hermana menor De Rosalita Es tu hija Oye, Adelita No, jamás Adelita Adelita Digo, saludaste a Sofía Pero no saludaste a Beto ni a mí ¿Qué pasa? De eso, ven Un besito Un besito Usted pidió que saludara Vea que después no diga ¿Qué se hizo? Yo, allá está Yo Me dice que no Porque vea que yo respeto ¿Ven un besito? No, no, no Porque aquella mujer se pone brava Y a mí no me gusta Un aplauso para Adelita Que es hermana Hermana de Luciliano Ah, ah, la primera Yo decía que había ahí un parecido ¿Sí? ¿Nos parecemos? Oigan Un poquito Una cosa Yo veo a Beto muy calladito Y con la par de Adelita ¿Por qué, Beto? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Te gusta? La ves muy sensual Por respeto, por respeto ¿Viene lo que hicimos? La ves pasada allá En los malecones ¿Dónde? En los malecones, allá No, no, no En los malecones Exactamente Adelita, por favor Beto es una persona muy honorable ¿Cómo va a decir usted eso? ¿Y qué tiene? ¿Qué tiene que sea honorable? ¿Por qué? Que lo sepa el mundo Sí, que tiene No, Beto ¿Usted qué es de Beto? Beto, ¿nosotros qué somos? ¿Parecidos? Adelita, ¿cómo estás? Ahora sí, ya, en serio ¿Cómo estás? Bien, 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 bien Aquí, aquí Diviné, Rosagante ¿Y usted se hace las trenzas? Sí Lindas le quedan ¿Te hago unas? Sí Yo quiero pedirle Yo quiero pedirle a Adelita Que se ponga de pie un momentito Póngase de pie ¿Y qué haga pasarela? Vean qué cuerpo Vean qué piernas Gracias a Dios No hay gatos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ahí no ven los ratones ¿Sí? ¿En serio? Ocupo una despiladita ¿Ah? Una despiladita No, 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 no Vean, le voy a decir una cosa Dígame Yo a los 32 años No conocía a un hombre chingo Nunca Ni a mis hermanos ¿Ah, sí? Sí Cuando yo me casé Qué hombre más feo Un hombre chingo Qué cosa más horrible Ustedes no han visto ¿Cómo hace usted? ¿Qué pasa? ¿No les toman? Él es el moderador del programa ¿Y no cómo está? ¿Qué? Pero ve ¿Estás compuesto? Sí ¿Y usted cómo hace? Yo no puedo Yo como venero no puedo No puedo ¿Cómo hace? ¿Cómo hace qué? ¿Para sentarse? Sí ¿Y con los...? ¿Cómo qué? José, este programa Lo están viendo mucha gente ¿Qué dice? Yo no sé ¿Qué dice yo? ¿Qué dice yo? ¿Qué dice yo? No hay nada Es que él es más pensado Cambiamos de presentador Sí Porque viera que ¿Cómo hace vos? De veras ¿Pero qué? Con... La, la, la ¿Eso? Sí Porque Concurrentemente Parezco Un ropero con la llave puesta Pero... Que lo abre bien Abre bien ¿Ven? ¿Ven? ¿Por qué? ¿Por qué te ríes? ¿Por qué es lo que me hace pasar a mí? No, no ¿Y qué? ¿Qué pasó? ¿Usted se casó? ¿Y entonces? No, no Duré como tres o cuatro días Nada más ¿Cómo casaba? ¿Ah, sí? ¿Por qué? Sí, sí, sí ¿Por qué? Porque yo no sabía que era... ¿Qué? ¿Qué cosa? De... ¿La llave del ropero? Sí Ajá Que se meten la llave ¿No? No Yo no sabía nada de eso Ajá Y entonces me dice Esto es un ladrón Y dice ¿Dónde están los ladrones? En la cárcel Ajá Ahí es En la cárcel Entonces yo probé que El ladrón estuviera en la cárcel Bueno, ya Al momentito Dice ¿Qué? Se escapó el ladrón Y otra vez A la cárcel Sí, a la cárcel Y otra vez a la cárcel Sí Y este Media hora después Y ya ¿Qué fue? Se escapó el reo Y otra vez Y ahí duré como tres o cuatro días No aguanto el señor No aguanto, no aguanto Ni que como el mono el hijo ¿Cómo? En Garotaytico No, no, no ¿Qué es eso? Ay Dios mío, Adelita Se le paró el coronos ¿El coronos? Sí El corazón Sí, es eso Adelita ¿Cuál es el chiflón? Sí, cierro un poquito las piernas Adelita Que me está viendo todo Todo Lo tiene para ya verlo Pero Ahí está La cerradura Cuéntanos, ahí está Cuáles son sus secretos de belleza Para verse tan bella Tan así Con ese cuerpo Tan torneado Torneado Ah, hacéis machetes Era porque ¿Qué va a ver? ¿Cuál es su secreto de belleza? Ah, no, no Yo todos los días hago ejercicio En la mañana En la tarde Y en la noche Ah, qué bien Barro limpio Barro limpio Barro limpio Muy bien Sí, esos son los secretos de la belleza ¿Y siempre? Y siempre me baño con jabón de barra ¿Cómo de jabón de barra? De barra Esa es el brillo de ese cabello Exactamente Y también uso champú de viagra Para que se me pare el pelo ¿Champú de qué? De viagra Para que se me pare el pelo ¿Para qué quieres que se me pare el pelo? Sí, para que Para que Para que se me pare el pelo Para que sí Volumen, sí No que Ya Ya Y no así todo No chupado Sí, exactamente ¿Usted está segura De lo que ha estado diciendo Estos 15 minutos? No Nada ¿15 minutos lleva? ¿15 minutos? No, no, no En este ser de 15 minutos Ah, ya, ya Yo no lo sé No Pero es que Viera que Él es el que tiene la culpa ¿Por qué? Me trastorna ¿Qué? Oiga Oiga ¿Qué? Que los trastorno ¿Por qué? Contale No, no, no Le pregunte Contale, contale Para que veas Los perros que sos ¿Perros? ¿Sarnosos? ¿Sarnosos? ¿Cómo? ¿Pero qué ocurrió? ¿Lo del malecón? Sí ¿Y cuánto tiempo se quedó? Ah, no, un ratito ¿Pero qué pasó? ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa a ti, yo? Mira ¿Y por eso se está quejando? Exactamente Porque no fue cadena perpetua Ahí está ¿Cómo le gustan a usted los hombres? A ver, cuéntame ¿Cómo ve esto? Con llave de armario Con cerradura ¿Cero? ¿Cómo le gustan los hombres, Adelita? ¿Recuerda la llamada de antes? ¿Sí? ¿Qué era así? Más o menos. Más o menos. Más o menos de la dura. Ay, no. Estamos feos, ¿verdad? Estamos feos. Adelita quiere estar en la penia. Sí, sí, sí. No lo quiere decir. Adelita, todo eso se debe a que usted pasó 32 años sin ver un hombre. Sí. Sí, sí. Por tanto, tiene que ser reprimido. Y después se soltó. Casi. Oye, hay que darle bien a la mala cosa. Claro. ¿Cómo? ¿Sí? Una buena cosa. La mala cosa. Eso lo dije, mamá. Que cuando eso pica, no hay una media de la bótica. Exactamente. Bueno, en la bótica... ¿Cuándo va a ser el corte? Ya casi. Yo hace rato estoy esperando. ¿Qué? Porque Adelita, yo nunca he podido estar conversando con Adelita. Incluso, una vez la tuve. ¿Qué? ¿A dónde la tuve? No, 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 no. El conversante. Aquí, aquí. El conversante. El conversante. No sé. Junto con Beto, ¿te acuerdas de esto? Ah, sí. El día que... El malecón. Sí. Ah. Ese día viera que fue... Pero usted no tiene imaginación. No llega la imaginación a eso. No, ni llega. Tampoco allá. El hueco. Sí. Pero ¿y Carlos también? ¿Y Carlos? No. No, no, no. Carlos, ¿qué? Qué guapo. Vamos mejor a un corte y ya regresamos con más porque en este set Adelita se le fue arriba a Sofía. Vamos a hablar con Sofía y pasamos hablando con Adelita. Así que vamos a un corte y ya regresamos con más. Un aplauso para esta gente que está aquí. Ya regresamos. Gracias. ¡Gracias!